Los tres delanteros que podrían jubilar a Guerrero de la Bicolor rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos ya se volvió a mostrar en sociedad y vaya que ha generado distintos comentarios positivos y negativos a sus rendimientos. Si bien es cierto que varios jugadores sorprendieron con sus actuaciones y otros confirmaron que serán parte importante de los objetivos a futuro, también hubo quienes dejaron en claro que el nivel ya les está pesando en demasía y lamentablemente no referimos a José Paolo Guerrero González. El goleador histórico de la selección peruana ha evidenciado que los 40 años de edad ya le están pasando factura y quizá también se deba a que este año no realizó una pretemporada ya que se la pasó discutiendo un caso tan controversial como el que se dio apenas firmó por la UCB de Trujillo. Bueno, lo concreto es que podemos pensar en tres opciones adicionales que podrían jubilarse ya mismo de Videna para que a partir de ahora pueda solo enfocarse en su club. Nombres como los de Raúl Ruidías, Santiago Ormeño y Luis Ibérico podrían tentar la posibilidad de ser llamados nuevamente a la blanquirroja y así pertenecer a las futuras planificaciones del profesor Jorge Fossati y de su comando técnico. Cada uno de ellos ya viene haciéndola linda en sus respectivos equipos y desde varias semanas están dando que hablar en el ámbito deportivo internacional. Así que si hablamos de continuidad e injerencia en sus planteles, no hay nada que discutir al respecto. ¿Qué opinan ustedes de esto? Somos El Futbolero, el sitio oficial de Lincha.